¡Bailando! Y vamos bailando en la cumbia, ¡la cumbia solidera! ¡Fuera! ¡Raybaud! ¡Hey! 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 Ahí está, el puro sabor... ...de crepe, crepe... ...de crepe, crepe... ...de crepe... ...de crepe... ¡Bailando! ¡Fuera! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Tampoco coña! Todo bailando, todo bailando esta noche... ...que sabor... ...que son... ...y suelen las cumbias solideras, compadices... ¡Cumbias, cumbias, cumbias! ¡Bailando, bailando! ¡Este es el sabor... ...original! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!